Hablamos de Veracruz, lo promocionamos, 500 años y 500 años por aquí, 500 años por allá, y qué hemos hecho por Veracruz. No es posible que una plaza cívica como la de Veracruz, que es tan importante a nivel internacional y a nivel nacional, esté llena de odios, llena de impuestos, vendiendo tacos, dejando en el piso llenos de grasa. Eso no es una imagen de un lugar turístico. Ven, yo sé que tú tienes muy buenas ideas para que podamos mejorar entre todos a la sociedad veracruzana. Con tu participación podemos tener la certeza de que se están incluyendo tus opiniones y la de las gentes que te rodean. Ven, el Plan Veracruzano de Desarrollo te necesita. Haz lo tuyo, haz lo nuestro y después obliga al gobierno a que cumpla con lo que ha prometido. Te estamos esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!